Ante la andanada de mentiras de la Comisión de la Verdad, creada por la extrema izquierda en Colombia, el Centro Democrático, en alianza con varias organizaciones políticas y de víctimas del conflicto, lanzaron este martes su propia Comisión de la Verdad para contar esa otra verdad que la Comisión Comunista no quiso contar. Esta organización para distinguirse de la Comisión Izquierdista se llamará Comisión Civil para el esclarecimiento de la verdad y contará con la información básica y testimonios de más de 10.000 ganaderos, víctimas del conflicto que contarán los flagelos que sufrió esa población por cuenta de los grupos guerrilleros y paramilitares. A la inauguración de esta entidad asistió la senadora María Fernanda Cabal, quien entre otras cosas habló acerca de las verdaderas víctimas del conflicto armado y de cómo la falaz Comisión de la Verdad ha servido para lavarle la cara a uno que otro delincuente que hoy funge como honorable congresista. También dijo la senadora Cabal que esta entidad servirá como una especie de contramemoría para el relato entregado por la Comisión para el esclarecimiento de la verdad que surgió como fruto del acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Desde sus inicios y hasta su culminación en 2022, la Comisión recibió múltiples críticas por supuestamente tener una inclinación de izquierda y no escuchar a los integrantes de la fuerza pública. Esta nueva entidad promete recoger esos testimonios y entregar un nuevo informe más parcial y del lado de las víctimas. Escuchemos a continuación la brillante intervención de la senadora Cabal, quien volvió a desmascarar al cura de Rux y su falso relato de lo que verdaderamente sucedió en Colombia durante largas décadas de conflicto armado. ¿Saben cuántos cadáveres de víctimas de las FARC lleva una comisión de cuatro años y 400 mil millones de pesos del presupuesto de los colombianos? No llegan a 50. ¿Por qué no se quiso escuchar a ninguno de los desmovilizados de las FARC previos al acuerdo de la Habana, quienes los mismos farianos de la Habana, los privilegiados de la Habana, que hoy gozan de total impunidad y curules en el Congreso, más casa, carro, beca, camionetas y lo que se les dé la gana, pero siguen insistiendo en que hay que implementar el acuerdo? ¿Por qué no se escuchó estas voces, que son fuente de información primaria en justicia y paz de la Fiscalía? ¿Por qué no les sirvió a la Comisión para el esclarecimiento de la verdad? ¿Por qué fueron muy confiados yendo a la JEP a decir unas cosas que después no repitieron? Versaída Quinchía, también protagonista, cuenta los asesinatos de los muchachos secuestrados. El Danellis, por supuesto, Edison de Jesús Rúa, Pedro Luis Pino Valderrama, Andrés Mauricio Cardona. Andrés Mauricio Cardona cuenta el cuarenta y siete y el noveno y el Jacobo. Se amarraba uno, se les hacía consejo, se fusilaba, se fusilaba y cuando daban dedo a otros volvía y se traían a los otros que señalaban. Se fusilaba todo el tiempo. Claudia Patricia Quinchía Gómez. Esto trae como conclusión que existió una política sistemática y reglamentada de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de las FARC. Y no aparece en la Comisión para el esclarecimiento de la verdad. Y muy campantes estos personajes llegaron a decir, como Pablo Catatumbo, aquí no existió ninguna política perversa de involucrarlos en el conflicto armado. No, que fuera una cuota obligatoria a las familias campesinas, eso es falso. Y después Julián Gallo expuso también. No, los jóvenes entraban a las milicias porque hacíamos actividades deportivas y culturales para evitar que entraran en las drogas. Ay, chéverísimo, ¿no? Y así sucesivamente han ido declarando y han ido negando rotundamente su participación directa pese a todos los testimonios incalculables de quienes participaron, también siendo sus subalternos. La denegación del derecho a la familia derivado de la manipulación y alienación del entrenamiento escolar de las FARC. No aparece en ningún lado de la Comisión para el esclarecimiento de la verdad que creo que no querían esclarecer nada, sino lavarle la cara a las FARC y dejar a las víctimas sin ninguna posibilidad. ¿Por qué el reclutamiento, la ignominia y el asesinato? Cuando analizamos los tiempos, nos damos cuenta que una vez implementado el Plan Colombia y la llegada del presidente Álvaro Uribe Vélez, se vieron con una urgencia extrema de reclutar más y más y más para poder enfrentar un Estado que estaba decidido a acabar con este flagelo. Y en ese reclutamiento excesivo duraron buena parte de ese tiempo obligando a esas familias campesinas y a esos niños a ser víctimas de esta acción que es completamente violatoria de todos los derechos. ¿Por qué el reclutamiento? Porque la política del terror es la política que aplican los comunistas aquí y en cualquier país del mundo que vivió la cortina de hierro. Hoy la vive Venezuela, la vive Cuba, la vive Nicaragua. Es lo que nos quieren imponer aquí. Es el terror, el miedo, es desarraigar a un niño que su único deseo es volver a su hogar, es adoctrinarlo, es llenarlo de odio y volverlo, eso sí, a alguien que les sirva para sus propósitos. Propósitos de todo tipo. Desde ponerlos en las primeras filas del campo de batalla para que sean asesinados hasta el abuso sexual de niños y niñas. Porque el comportamiento de la élite, de las FARC, es muy similar al de las monarquías absolutistas, porque ellos son tan retrógrados y tan primitivos y primarios que son idénticos. En el otrora la monarquía absolutista sentía que ese poder le llegaba de Dios, que no había nadie. El Estado eran ellos. Como decía Luis XIV, el Estado soy yo. Y los vasallos, los siervos, eran sus esclavos. Aquí el pueblo colombiano ha sido el esclavo de la ignominia y el esclavo de una cantidad de prácticas que nosotros hoy vamos a sacar a la luz. Porque lo que no podemos de ninguna forma es que a través de esta oprobiosa combinación de formas de lucha, es que a través de ese reclutamiento y asesinato de niños escondido en una comisión que también hizo uso de recursos públicos gigantescos, pretendan imponernos una falsa verdad. No, señores. La verdad no tiene dueño. Y mucho menos una verdad en las manos del sacerdote jesuita Francisco de Rux, y mucho menos imponiéndoselo a los colegios públicos y privados en Colombia, como ha pretendido el desafortunado exministro de educación. Esa política es inaceptable. Las víctimas merecen respeto, no una imposición de una verdad sesgada, como la que entregan aquí. Por eso es tan importante la participación de la corporación Rosa Blanca, tan importante la participación de Manos por la Paz, tan importante la participación de Fondo de Justicia, de todas las organizaciones de excombatientes, de militares y policiales víctimas, víctimas de atrocidades absurdas, que ni siquiera hoy contamos con un macrocaso de víctimas de minas antipersona en la JEP. Hasta eso llega el descaro de la manipulación de la política en contra de las víctimas. Qué dificultad para que abrieran el macrocaso de reclutamiento de niños. Qué dificultad para que le llamen a las cosas por su nombre. No es retención, señores, no sea vulgar, es secuestro. No es retención, es secuestro. Al paso que vamos con la manipulación del lenguaje, una violación va a ser llamada un acto de amor no consentido, porque eso es parte de una estrategia de guerra. Gracias a Fundagán también, la Fundación Colombia Ganadera, que hace muchos años tuve el honor de presidir. Hoy más de 10 mil víctimas ganaderas documentadas. Informe que se entregó a la Comisión de la Verdad, se le entregó a la Fiscalía de Justicia y Paz, se le entregó a la JEP, pero parece que en este país ser ganadero es ser criminal, es ser paramilitar y es ser victimario. Esta invitación de hoy es para que no seamos conformes. Ahora vamos a usar la misma frasecita que ha usado tanto la izquierda. Resistencia. Ahora los que vamos a resistir las embatidas del comunismo somos nosotros y la resistencia viene acompañada de una estrategia, pero nuestras estrategias no son de gente perversa. Nuestras estrategias es usando los recursos que tenemos, porque somos más, somos mayoría. Las víctimas de las guerrillas en Colombia son una inmensa mayoría que no ha tenido ni verdad, ni justicia, ni reparación, ni no repetición. Y el Estado colombiano vuelve y peca con promesas de impunidad para los bandidos. Vuelve y quieren considerar a la nueva Marquetalia como si no hubiera sido suficientemente beneficiaria del acuerdo de paz. Suficiente. A los gobiernos hay que decirle ya suficiente. No abusen más del colombiano. Bueno, no abusen más de las víctimas. Han tenido lo que han querido. Se les ha dado todo. Gustavo Petro accedió a todo. A una impunidad premiada. Incluso cuando la Comisión Interamericana de forma irregular dicta en 24 horas unas medidas cautelares para evitar las consecuencias de lo que era una acción de la Procuraduría por sus actos disciplinarios que daban para destitución. Inclusive una Comisión Interamericana que terminó en una sentencia de la Corte que parece que no le gustó. No le gustó. No fue lo suficientemente agradable para Gustavo Petro. Beneficiario de todo, porque él tenía otras investigaciones disciplinarias y penales que quedaron en el congelador. La izquierda no puede seguir disfrutando de los privilegios que le da la clase política de este país, privilegiando la barbarie por encima de las víctimas. Aquí nunca estuvieron las víctimas en el centro del acuerdo. Aquí es una burla. Entonces, señores, a resistir, a combatir con las armas que nos da el estado de derecho, a enfrentar la mentira, que hoy es nuestro mayor desafío en las redes sociales con las redes de desinformación, a tener el coraje y el valor civil que han tenido tantos de ustedes que van a esperar y seguirán esperando para que haya algo, algo de justicia. Pero nunca perdamos la fe. Porque yo estoy segura que este país se merece lo mejor. Los buenos somos más. Vamos a seguir siendo la vitrina y la voz de los que no tienen voz. Cuenten con esta comisión que, además, para terminar, quiero decirles que es en homenaje a un hombre grande, que dio sus energías, sus fuerzas, incluso su dinero para esta causa y que fue Herbin Hoyos. Herbin Hoyos... Herbin Hoyos es el gran inspirador de esta causa. Nos hace falta. Pero el trabajo de Herbin Hoyos, de todas esas fuentes de información cinematográficas, de niños que no puede decir ningún bandido que no es cierto, porque ahí están, es una verdad de apuño, ya que no les sirven los testimonios, las declaraciones, están los videos, porque eso hay que mantenerlo vivo. Los países de Europa del Este que sobrevivieron la barbarie comunista entienden, primero, que la libertad se tiene que vigilar todos los días, como decía Thomas Jefferson. Obviamente, muchas décadas atrás. Y entendieron que si ustedes dejan a sus hijos sin la información de la realidad, sus hijos son atrapados por la propaganda de izquierda. Ninguna generación puede quedarse sin conocer la verdad de las víctimas de las guerrillas en Colombia. Muchas gracias.